Venta de implementos para cuyes en el cajamero. Vendemos bebedero automático de aceros, gazaperas, arete, termigrómetro, retadora, equipo de inmunación, comederos, bebederos, forrajeras, jaulas de alambre galvanizado, comparante acero de equipa, jaula de madera y alambre galvanizado. Precios por menor y por mayor envío en todo el Perú. Para info y cotizaciones pueden llamar a los siguientes contactos. Al fijo 015285762, RPM numeral 961619268, RPC 944250224, Movistar 961619268. Los fabricantes vendemos por menor y por mayor todos los implementos indicados, descuentos especiales de acuerdo a las cantidades requeridas. También fabricamos jaulas a medidas y también a lo que es comederos. Damos asesoramiento gratuito con la compra y un curso gratuito con la compra de jaula más cuyes. Se encuentran en Lima, tenemos un punto de exhibición y ventas a la espalda de la cuadra 11 de la media central. Y en los olivos, también tenemos a la venta cuyes reproductores, tanto en hembra que en machos. Damos cursos y charlas de capacitación, asesoramiento, tanto a distancia que presenciales. Tenemos a la venta cometeros automáticos y en los anos, como pueden ver en la foto, los aretes para contabilizar los cubies con su equipo para retar lo que se llama retadora. Demorete enumerado y sin enumerar. También vendemos por quien desea el yunque, el huevo de número que son, que sirven para enumerar los aretes. También vendemos gasaperas, en medida estándar de 36x36 o 36x23. También vendemos jaulas de varios modelos para quien sea familiar y comercial, a medidas o según la medida que nosotros indicamos. Pero de cosa puede contactarnos.